Somos los loros que quedan por acá. Vino de China, estudió para Geisha, la enviaron como agente en la pandemia. Es muy astuta para los negocios, se fue enganchando con Uruguay y los uruguayos y andaba atrás de conseguir una residencia. ¡Qué alegría que estés de vuelta por acá, Chaumien! Bienvenida a Hijos de Punta. ¿Volviste a Uruguay? ¡Ah, sí! Finalmente. Raúl, ¿cómo están? ¿Hay caras nuevas? Sí, yo te estoy conociendo. ¡Chau! ¡Ay, chau! Te juro, estoy tan contenta de verte de nuevo. Estás radiante, aunque me está tapando todo tu sombrero y no te veo, pero siento un aura alrededor tuyo. Es como que te siento más sabia, no sé qué es lo que sucede. ¡Ah, sí, Manu, gracias! ¡Gracias! ¡Cállera! ¡Bienvenida! ¡Luloyan! ¡Usted también, señora chiquita! ¡Mmm! ¡Su altura me hace acordar a alguien! ¡Otra temporada junto! ¡Puede ser que temas había así! ¡Le estuve dando y dando a la flauta! ¿Cómo? ¿Cómo que le estuviste dando? ¿Cómo que le estuviste dando? ¿Cómo que le estuviste dando a la flauta? ¡Hay que avisarle! ¡Ah, sí, tranquilos! Anduve de viaje soplando mucho la flauta, Rulozán. No te asustes, no pregunte tampoco. ¡Hola a todos! ¡Horario oyente! ¡Flauta oyente! ¡Nueva temporada! ¡Hícone punta! ¡Qué felicidad! ¡Qué lindo está el nuevo estudio! ¡Todo lleno de cable! ¡Ah, sí, qué quilombo! ¡Sí, chau! Pero viste un quilombo terrible, pero tengo algo muy importante, importantísimo para contarte en este preciso instante. Importantísimo. Sí, bueno, te cuento. Ahora la transmisión no es solamente por radio, como te acordás la vez pasada, sino que prepárate para esta, porque nos ven. O sea, estamos en vivo por Twitch y por YouTube. ¡Ah, sí, algo escuché, YouTube! Eso es mi flauta. ¿Tu flauta? ¿Y eso por qué? Mi flauta. Estoy aprendiendo inglés. Y la profesora me dijo que tu es tuvo. Y bueno, mi tuvo es mi flauta. No, pará, pará. Ya empezamos. O sea, bastante lío teníamos la temporada pasada con el español. Imagínate ahora. ¿Nos vamos a confundir con el inglés? Ah, sí. Confusión es mi segundo nombre. Ya lo creo. Chau estudió a Confucio. Tener gran poder de confusión. Ah, ahora sí me cierra. Cuando la niebla... Se trabó la flauta. Cuando la niebla se disipa, se revela el camino claro. Se revela el camino. Siempre tan simple. Qué maravilloso, Chau. ¿Y qué te parece este asunto de las cámaras? Muy interesante. Hola a todos, yutuchero, vidente. ¿Qué? ¿Cuáles son? ¿Perdón? Yutuchero, vidente. Ah, en vez de... Yutuchero. No se dice así. Sí, se dice así. ¿Cuáles son las cámaras? Cuente cuánto cable rulo. Aquí... Son estas. Son estas. Hay que mostrarles. Ah, sí, cositos negros que están acá como el Ricardito negro y chiquito. Y nos mira gente desde ahí adentro. Claro, Chau. O sea, nos miran en vivo desde cualquier lugar del mundo que se te ocurra. Oh, Chau al secreto de Chau. Un saludito para mi mamá que seguro está mirando. ¿Cómo es eso de que tu mamá te está mirando? ¿Estás ahí, mamá de Chau? Hola. Sí, mamá de Chau está en todos lados. La luna no necesita anunciar su llegada. Se hace visible en cualquier momento. Qué sabiduría. Total. Es una cosa, Chau. Vos tuviste algo que... Se quedó dormido. Después que terminamos de hacer el programa pasaron muchas cosas. Sí, muchas cosas. Muchas cosas. Sí. ¿Vos tuviste algo que ver con el asunto del TLC de Uruguay con China? Ah, sí. TLC de China. No, pero no poder contar. No, Chau, dale. No seas mala, contanos. Y ahora menos que están las camaritas ultra secretos. Contanos, Chau, dale. Bueno, bueno, le voy a contar. Se perdió. ¿Ustedes saben qué significa TLC? ¿A qué Rulo sabe? ¿Seguro? Sí, el libro gordo de Petete. Tratado de libre comercio. Ah, sí. Eso es lo que la gente cree, Rulo San. Pero no, es otra cosa misteriosa. ¿Cómo que otra cosa? Entonces, ¿qué es TLC? Es una sigla china secreta. TLC es... Estás loca, Chau. ¿Ah, qué? ¿Qué? Ah, sí, es eso. Estás loca, Chau. Es un mensaje secreto con mi novio que está en presidencia. Es nuestra manera de mandarnos mensajes. El novio está en presidencia. Para contar eso del novio hace retrocedan. ¿Qué es eso, Chau? Es que he pasado mucho tiempo, estos años, no nos vimos. No, el TLC con China es un código secreto del amor. ¿En serio? No puedo creerlo, lo estoy escuchando. ¿Cómo que tenés un novio en presidencia? Exacto. ¿Y cuál presidencia la diaca? ¿Es un custodio? Ah, no. ¿Es un secretario? Eso sí que no se cuenta, Rulo San. Luis no quiere que nadie se entere. ¿Eh? Pará. No. ¿Qué? Paren las rotativas. Pará un minuto. Chau. El presidente. Luis Lagalle. Quinto piso. ¿Es tu novio? Opa, opa. No poder revelar, son secretos, súper secretos. Dale. Contá, Chau. Larga, Chau. Largalo todo. Bueno, sí. Es Luis, yo soy su TLC con China. Ah, no, no, estamos todos locos. Grandes novedades, Chau. No sé cómo tenemos esto guardado, no sé. Es fácil guardarlo, porque es chiquito como Cris. Falta un... Falta un... Con la camarita tengo que empezar a ir a la peruquería. Se me ve la cana. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad.